Hola, mi nombre es María Eugenia José Montoya, soy docente de lengua castellana acá en la institución educativa La Candelaria. Presto mi servicio desde hace ocho años con educación en primaria. Para mí como docente y para la institución educativa la presencia de los abuelos cuentacuentos ha sido algo importante porque ha marcado huellas, porque es un encuentro generacional, porque es muy significativo, porque ha sido un apoyo grandísimo dentro del proceso de lectura y escritura. Los niños se motivan muchísimo al ver los abuelos, disfrutan estar con ellos, es un encuentro emotivo, emocional, es ese intercambio de culturas, es ese intercambio de palabras, de adivinanzas, de cuentos, de historias, de mundos, porque es el mundo de los niños, el mundo de los abuelos y cómo se encuentran y se entrelazan en una historia y en un mensaje bonito. En los tiempos en que todas las criaturas eran jóvenes, el Leopardo vivía en un sitio llamado la Teceta Alta. ¿Cuánto? 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 ¿Tres camisas y media? ¿Más camisas y media? ¿Tres camisas? ¿Tres camisas? ¿Tres camisas? ¿Tres camisas? ¿Tres camisas? ¿Tres camisas y media? Podemos estar con ustedes, aprecian todo lo que ustedes hacen por ellos, valoran su experiencia, su actitud para ellos, el cariño, el amor por el que ustedes les cuentan las historias, con que les dicen las adivinanzas. Para ellos es el encuentro con alguien que muchas veces en su casa no tienen porque carecen de ello. Entonces gracias infinitas, siempre los estamos esperando acá con los brazos abiertos, con un deseo enorme de escucharlos y de verlos. Hola, mi nombre es Carlos Mauricio, soy bibliotecólogo y hago parte del equipo de la biblioteca central. Bueno, para nosotros el programa AQQ es un programa muy significativo. ¿Por qué? Primero que todo, cumple con el objetivo general que es fomentar la lectura, ¿cierto? Conocer autores y mirar la literatura desde diferentes puntos de vista. Segundo, se integran con otro tipo de generaciones. Hay un beneficio mutuo. Los jóvenes aprenden del conocimiento de los abuelos, por ejemplo, y los abuelos se contagian de toda la alegría, la juventud. Tercero, por medio de sus lecturas tocan fibras, tocan sentimientos, tocan valores a los aprendices. Muchas veces nos ha tocado a nosotros ver cómo los aprendices y los instructores lloran en medio de las diferentes lecturas que los abuelos hacen. Entonces ellos acaban de leer, en medio del llanto, los aprendices y los instructores se paran y les dan un abrazo en agradecimiento a los abuelos en medio de la bonita labor que están haciendo como tal. ¿Cierto? ¿Van a hacer río? Hay un silencio, ni un solo huidito. Nadie va a chavar por la calle. ¿Con ese río quién va a chavar? Un mensaje para los abuelos. Muchas gracias por todo lo que nos aportan, muchas gracias por todo el compromiso, muchas gracias por ser familia Sena, muchas gracias por esas alegrías que le dan a los aprendices. Porque muchos de ellos vienen con problemáticas sociales de sus barrios y los abuelos, por medio de esa lectura, les sacan una sonrisa a esos aprendices. Y por último, en lo personal, pues tengo una abuela viva, más seis abuelos que vienen al Sena, son siete abuelos, que los quiero mucho, que sigan conmigo todo este tiempo que me queda por estar con ellos. Y de pronto, estaba todo en silencio, y de pronto, ya no estaba en silencio. Y el servicio conmigo, y yo, que el sopro se había quedado con el libro. Bueno, Los Abuelos Cuentacuestos es un programa que tenemos la fortuna de disfrutar en la biblioteca, ofrecido por el sistema de bibliotecas públicas de la ciudad de Medellín. Ellos vienen regularmente a compartir con nosotros la literatura, su pasión, su alegría. Es un ejemplo de vida. Gracias, gracias, gracias. Sabemos que ellos hacen un esfuerzo por venir al Sena y a otras instituciones, y que además de ser un ejemplo de vida, demuestran su pasión por la lectura, por la literatura, y por el amor a los demás. Este regalo es un regalo de vida. Entonces, el papá le dijo, llame. Si usted no quiere hacer los bonitos de mujer, pues va a ser los dioses. Me la llevo para la niña. Se lo llevo para la niña. ¡Hombre! A la semana, los trabajadores del viernes, los sitios lleves de esa universidad, y aquí me lo van a ir a los matrimonios, vamos a irme. Hola, mi nombre es María Cristina Mayalopera, soy profesional en gerontología, directora técnica de la Corporación Calor de Hogar, centro de protección para la persona mayor. Que los adultos mayores de nuestra institución, especialmente de las sedes que están ubicadas en San Cristóbal, hagan parte del programa Abuelos Cuentacuentos del Sistema de Bibliotecas Públicas de la Ciudad de Medellín, ha sido muy satisfactorio para nosotros, para el equipo interdisciplinario, para sus compañeros, porque es un espacio donde se reconoce y se valora la sabiduría de la persona mayor. Es un espacio donde ellos fortalecen esa comunicación y contacto con los niños, con otros grupos poblacionales. A las personas mayores que hacen parte del programa Abuelos Cuentacuentos, el mensaje es desde mi corazón, como profesional en gerontología, total admiración, y que sigan gestando ese valor tan lindo de contarle a las personas que los escuchan desde su experiencia. Mi nombre es Oscar García Flores, soy abuelo Cuentacuentos. Lo que me ha pasado en mi vida es una de esas, y más que todo, que por eso me metí al taller de Abuelos Cuentacuentos. La mayor experiencia, todo, ha sido ameno para mí. La biblioteca es como si fuera mi segundo hogar. Y los niños, de hablar, me quedo cortico para con los niños. Mi nombre es Efraín de Jesús Villa Rondoño, soy, pertenezco a Abuelos Cuentacuentos. Ahí significó una experiencia muy linda, estar uno frente a una camada de niños, contándoles historias, contándoles las aventuras que uno tuvo de niños, contándoles y aconsejándolos que no deben de caer en malos caminos. Mi nombre es Lina Botero Villa, yo soy la secretaria de Cultura de la Alcaldía de Medellín. ¿Y por qué es importante un programa como los Abuelitos Cuentacuentos? Miren, desde la ciudad y la Alcaldía de Medellín siempre ha tenido un enfoque muy importante en buscar diferentes maneras de que la gente se enamore de la lectura y se acerque a los libros. Y una de las maneras más lindas que tenemos desde la secretaría es a través de este programa de Abuelitos Cuentacuentos, porque es una manera muy amorosa y muy cariñosa de acercar a los niños a los libros y que cuando estén adultos sean también unos enamorados de la lectura y yo creo que eso se viene logrando de una manera muy importante. Así que a todos los Abuelitos Cuentacuentos que tenemos en este programa, muchísimas gracias, porque gracias a todo el esfuerzo y el trabajo que ustedes hacen, con muchísimo cariño, seguramente en el futuro vamos a tener muchísimos más lectores y muchas más personas adultas enamoradas de los libros.